Hola a todos y bienvenidos A mi canal Ok, entonces Creo que tengo 600 Subs No se como paso Pero paso Y creo que tengo 600 Y estoy en chaco Porque no se donde me vinieron Como me encuentran Como es que paso esto Pero si, ahora tengo 600 amigos Porque para mi son amigos Porque por eso estoy diciendo esto Quería encontrar personas que Que les gustan las mismas cosas a mi Que me quieren a mi Que yo los quiero a ustedes Y entonces Estoy bien feliz Estaba feliz con las 30 personas Que tenía Y luego Tenía 100 Y luego no lo podía creer Que ya estoy desde aquí Y está pasando un avión Gracias Y pensé Tengo estas gareñas aquí Que no se me No se bajan Entonces perdón Pero ni modo Entonces pensé Para celebrar me voy a comer una galleta Y como pueden ver No estoy donde siempre Me pongo Y eso no más Porque yo en veces Y me canso De la misma cosa Y a mi me gusta Encontrar Diferentes partes Que me gustan Y así No es la misma cosa Todo el tiempo Para que no se aburran Nadie Pero bueno Ok Entonces pensé Que podía susurrar Mi favorita canción A ustedes Porque he susurrado Canciones que ustedes Escogieron Y pensé Por qué no susurro La canción Que a mi me gusta Y esa canción es Jueves De oreja de bongo Ahora Supuestamente La sé De principio Al fin Y No tengo Nada Prendido Porque Nada quería funcionar Esta mañana Entonces Wow Entonces A lo mejor Canto un poquito Para que pueda recordar Y un carro Que tampoco No se caía Hoy no es mi día Para que sepan Esta es la segunda vez Que estoy intentando esto Porque La primera vez Estaba haciendo esto Pasó un avión Y pasó un carro Bien fuerte Con música Y dije No quiero esto Y le digo También a mi Pude acordar De las palabras Yo creo que Ya me recordé No sé Si canto Perdón Pero bueno Para la canción Si fuera más guapa Si fuera de revista Tendría el valor De cruzar el vagón Y preguntarte Quién eres Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que yo voy por ti Mi falda más bonita Y al verte lanzar Un busto sol cristal Se hundan mis pupilas De pronto me miras Me miras Suspiras Yo cierro los ojos Tu apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Pero así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Ahí viene el silencio Y de pronto me miras Me miras y suspiras Yo cierro los ojos Tu apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Me pongo a temblar Pero entonces ocurre Despierta mis labios Pronuncio tu nombre Tartamodeando Y supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Y luego como va Me quiero morir Ok la voy a tener que cantar un poquito Espérenme, espérenme Pero entonces ocurre Despierta mis labios Pronuncio tu nombre Tartamodeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Te acercas diciendo Yo no te conozco Ya te echaba de menos Y luego de ahí Que más Te estaré casi diciendo Yo no te conozco Ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso los labios Me vuelvo valiente Te beso los labios Ay, como se me ha estado Olvidando esta canción Pero la tengo que Es que la canto No la digo Me vuelvo valiente Y te beso los labios Ay, se me olvidó la canción No No Me vuelvo valiente Y te beso los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Que triste esa canción Creo que ya lo he dicho Pero la canción Se trata de Un accidente De hace mucho De unos trenes Y ellos hicieron Esa canción Bien romántica Y nunca se ven A lo mejor Esa historia Así pasó Y yo sí Dije la canción Mal Perdón Pero como dije Nada Quería funcionar Mi laptop No sé por qué No sé Quería aprender La computadora Está haciendo Un sonido Bien raro Entonces no pude Y todo esto Lo hice de memoria Si quieren que la cante Un día Lo puedo hacer Pero lo tengo que hacer Sin música Porque como dije En Como se dice Creo que lo puse Nomás Arriba En el video De cuando fue Así Ronde Me di cuenta De un video De atrás De cuando yo Nomás fui Así Me digo Marcar Ese video Y Yo sí Ese video Un día Sí Agarra más Atención No me iba a dar Querido Para nada Porque puse música Que no debería Pero está bien Se me hace bien raro Porque no soy nadie O no No tengo Suficiente gente Para que eso me pase Pero bueno Allá está YouTube Está bien Está bien No me importa Entonces yo tengo Que poner Yo voy a tener Que cantarlos En música Y no creo Que eso Es interesante Pero Bueno Pero bueno Déjame saber Si quieren que haga Esto otra vez Leyendo Canciones O quieren que haga Un leyendo Un cuento Otra vez Nomás tengo Que buscar Un cuento Porque No he podido Encontrar Algo Que sea fácil Porque mi español No está Tan bien Pero bueno No sabias Like Y subscribe Si quieren Si no Está bien No hay problema Pero esto Adiós